tenemos la piñita va creciendo cada día más y más lo que me encuentro que yo no mía no me mata de caña creciendo tengo mis papayitas cerca de casa mi sábila, por aquí tengo mi planta de naranja aquí tengo mi planta de pitahaya aquí tengo mi planta de guineo mi planta de aguacate mi planta de mango mi planta de guapo